En estos días estamos todos pensando en el futuro y muchas veces se dice que el futuro de un país está ligado a la política internacional, al contexto mundial. Y lo queremos aprovechar a Patricio Lons, que además de mirar mucho hacia atrás, investiga la historia, también piensa en el presente y analiza el presente. Queremos aprovecharlo a Patricio Lons para preguntarle qué es lo que él ve en Biden, el futuro presidente de Estados Unidos que dice que está preparado para liderar el mundo. Y además que nos digas tu impresión sobre el Brexit, esta decisión de los ingleses de separarse de la Unión Europea y del multilateralismo, es decir, de los poderes que se presentan hoy como reales en el mundo. Y dentro de esto, un párrafo de qué es ser soberanos hoy. Hoy, para vos, Patricio, ¿dónde radica la soberanía? Bueno, ¿qué tal Martín? Bueno, primero no está todo dicho con respecto a Estados Unidos, es decir, la Corte Suprema de Justicia va a ser la que determinará sobre el fraude manifiesto que han habido las elecciones norteamericanas. Eso ha sido demasiado notorio y en muchos tribunales se han presentado las pruebas y los jueces no han dado lugar aún ante pruebas manifiestas, quiere decir que se va a terminar decidiendo en la Corte Suprema. Pero además, pasado determinada fecha de diciembre, si no hay una decisión, la decisión pasa al Senado, por lo cual probablemente Trump continúe como presidente. Esa es una opción. La otra opción, si asume Biden, asume un enemigo de Argentina, un globalista, un internacionalista. Acá hoy la lucha es entre patriotas y globalistas, no es izquierdas o derechas. Se vuelve a repetir un poco lo que pasó acá cuando gobernó Perón, que era él contra los globalistas. Bueno, acá Trump es una suerte de Perón a la americana, que se enfrenta a los globalistas insertados en el Partido Demócrata y partes también insertadas en su partido. Si gana Biden, va a haber un acercamiento, una sumisión a China, eso es notorio. Van a ir por el nuevo orden mundial, donde vas a tener una alianza entre determinados sectores británicos, Estados Unidos, Roma, la Roma de Bergoglio y China. Lamentablemente ves a Bergoglio que ha hecho una apología del comunismo chino. Bueno, evidentemente, algo que ya está profetizado en el apocalipsis, ya en la figura de Bergoglio se está cumpliendo. Así que, si se da eso, y bueno, ahí muchachos, a hacer un refugio y aguantar lo que se venga, porque se van a venir tiempos difíciles. Con Biden, una de las cosas que se notó en la bolsa de valores, subieron las acciones de todas las empresas de fabricantes de armas. Es decir, Trump fortaleció a las Fuerzas Armadas, pero en función de defender y no de atacar. De defender a Estados Unidos, no de como fuerza atacante. Los lobbies armamentísticos de ataque estaban con Biden. Entonces, había cosas que se habían dejado fabricar en el sistema de armas norteamericanos y otras que sí se habían favorecido. Pero cambia el esquema. Trump es el primer presidente que no va a la guerra. Biden, sí, promete ir a la guerra como lo prometió Hillary Clinton. Y, curiosamente, los norteamericanos, buena parte de ellos, han votado ese proyecto de guerra. El Brexit significó que Inglaterra se retiraba de Europa para pegar una vuelta, fortalecer el Commonwealth y de ahí meterse en China. Fíjate este acuerdo que firmó China con 15 y 16 países. Entre ellos figuran qué pinta ahí Nueva Zelanda y Australia. Y, bueno, es medio meterse en China. ¿Por qué? Porque China entraba en conflicto con Europa a causa de esta situación sanitaria del Wuhan, donde Italia y Alemania, los grandes grupos empresariales, protestan ante su gobierno, porque cómo puede ser que en China se produce un efecto. En una ciudad no se produce ninguna otra. Los tipos se embarcan económicamente, se compraron el 10% de la economía alemana e italiana. Y también en España, es decir, es una economía depredadora. Entonces, dice, ¿cómo puede ser que ahora nuestro país está en un 10% bajo soberanía china? Bueno, acá ya tenemos una base militar china, ¿no? Así que estamos peor, creo. Entonces, ya hay demandas en los tribunales europeos contra China. Y China sabe que eso antes o después lo va a perder. Entonces, ¿qué hacen? Pegan la vuelta por el otro lado y forman un bloque con 15 países. Pero ahí Inglaterra se mete dentro de los intereses de ese acuerdo. Entonces, ya China, los semiconductores se los va a comprar a Japón y a Corea del Norte. Es decir, va a depender tecnológica y económicamente de Corea, perdón, de Corea del Sur y de Japón. Y también va a depender en muchos aspectos, tierras raras y una serie de cosas, de Australia. Así que Inglaterra ahí se mete de alguna manera. ¿Y por qué? Porque Inglaterra vuelve a buscar una hegemonía mundial con Boris Johnson que ha planteado un proyecto de rearme de 200 mil millones de dólares y la terminación de los dos portaaviones que ha hecho Inglaterra, que son enormes, y que tiene una clara influencia también sobre el Atlántico Sur. Acordate que ellos también tienen una política en el Atlántico Sur. El 70% de nuestro territorio es mar y ese 70% está dominado por Inglaterra. Nuestras fuerzas armadas no pueden hacer nada en el Atlántico Sur sin pedirle permiso a la base inglesa de Mount Pleasant. Ellos avanzaron directamente sobre nuestra soberanía en Antártida. Y en el fondo no te extrañes que en este juego macabro entre Inglaterra y China se repartan la Patagonia chilena, la Araucanía chilena y la Patagonia argentina. El pacto de la boda seremos chinos y argentinos en este juego. ¿Cuál sería entonces, Patricio, hoy un gesto soberano? ¿Aislarse, cerrarse, buscar otros aliados? ¿Cuál? Porque según el relato que nos estás haciendo, uno es malo y el otro es peor. Mirá, yo creo que en realidad lo que tiene que hacer Argentina es buscar urgentemente, lo que pasa es que no tenés una clase dirigente ni argentina ni hispanoamérica, una fuerte alianza con hispanoamérica. Si gana Trump esa hispanoamérica con España, en una alianza con España también, que eso nos da una serie de ventajas, hacer una alianza con Estados Unidos en función de equilibrar el avance chino. En ese avance también tenés una alianza con Rusia y con la India. La India no se quiso sumar al proyecto chino y Rusia tampoco, Europa menos. Entonces, esa sería nuestra alianza natural, que permitiría frenar por un lado el tema chino y por otro lado plantarnos con más fuerza ante los ingleses. Que en este momento es lo mismo, porque Argentina se ha convertido en una colonia anglochina. Los chinos nos van a obligar a crear cerdos, quieren que pongamos 100 millones de cabezas de cerdos para consumo de ellos, con todo un impacto ambiental negativo, bajo condiciones de comprador único, con lo cual te van a terminar manejando el precio. Y por otro lado, tenés territorio nuestro dominado por Inglaterra. Así que en este momento somos una colonia anglochina. Ser soberano significaría volver a nuestras raíces, buscar fortalecer una hispanoamérica, crear un mercado común fuerte. Entonces, si yo tengo que comprar, no sé, lavarropas y que sean ecuatorianos, no chinos, y ver de qué manera, por lo menos, o sea, abrirse el mercado, pero con un proteccionismo continental. Entonces, buscar empresas, armar empresas en común. Es decir, no puede ser que tengamos marinas mercantes distintas, tenemos que tener una marina mercante poderosa hispanoamericana, una aerolínea de bandera poderosa hispanoamericana. Ver si los aviones de cabotaje se pueden fabricar junto a Brasil con Embraer. Ver qué tecnología se puede traer de Europa a través de España. Ver cómo podemos un pie en África gracias a Guinea Ecuatorial, que formó parte del Virreinato del Río de la Plata, y que nos consideran sus compatriotas. Todavía los guinianos dicen, los argentinos son nuestros dobles compatriotas por España y por el Virreinato del Río de la Plata. Y nosotros no lo sabemos. Eso nos daría una serie de ventajas, tanto para el mercado africano como para el europeo. Es muy complejo el panorama, pero de todas maneras te agradecemos este repaso que haces, que siempre es una luz la hispanidad. Siempre es una luz la hispanidad. Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos nos gustaría que nos hagas un párrafo sobre la hispanidad de Diego Armando Maradona, que sabemos que hiciste una investigación. Ya volvemos. En el bloque anterior, Patricio Lons hizo un repaso de cómo está el mundo hoy. Evidentemente está muy complicado, muy complicado. Y la sugerencia de Patricio Lons siempre es buscar reconstruir sobre la hispanidad. Y ahora Patricio agregaste a la nota un nuevo símbolo. ¿Qué tenés en la espalda? Bueno, ven esto que se ve acá atrás, que es la bandera, el aspa de Borgoña, ¿no es cierto? Bandera del regimiento Patricio. Vamos a ponerlo delante mío. Ay, Dios mío. Se ve como se ve. Estamos con las dificultades de una cámara. A ver, voy a ponerme yo la cámara. ¿Ven? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno. Sí se ve. Esta bandera, aspa de Borgoña, es la que conocemos todos como bandera del regimiento Patricio, ¿no es cierto? De Buenos Aires. También es bandera de cuatro regimientos más del ejército argentino. Pero es bandera, curiosamente, ¿es una bandera de hispanidad? Sí, también. Es bandera del departamento de Chupisaca, en Bolivia, de los hermanos altoperuanos. La tierra donde hay plata, donde hay argento. Digamos, si hay un pueblo argentino, es el boliviano. Curiosamente, porque ahí estaba la plata. Es bandera del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. Bueno, también es bandera en Alabama y Florida, que fueron territorios españoles. Es decir, con esta bandera, pelearon los regimientos, y los soldados y los hombres que defendieron Buenos Aires en 1806, 1807. Y aquellos que llevaron la civilización española al mundo. Entre las familias que trajeron la civilización española al mundo, en 1748, de un pueblito ahí, San Pedro Arante, de cerca de Rivadero, Galicia, llega la familia Fernández Maradona. 1748. ¿Qué tiene que ver conmigo? Son antepasados directos. ¿Eh? Sí, 1748, mediados del siglo XVIII. Por lo tanto, la familia Maradona se considera lo que se llama en genealogía argentinos viejos. Es decir, familias anteriores a la independencia. El caso mío, ¿viste? Las familias que estamos antes de 1816 en América, esas somos familias, lo que se considera un argentino viejo. Es decir, una familia que es de toda la vida de acá. Desde antes de la fundación de... Entonces, los Maradona no son italianos. No, no, para nada. Mar da dona, quiere decir mar frente a la Virgen. Y él siempre jugó en equipos, curiosamente, que daban al mar, ¿no? Boca, bueno, no da al mar, pero da al río de la plata. Barcelona, el Sevilla, el Nápoles. Sí, pero es el mar que da Nuestra Señora, la Virgen. Es un apellido mariano, es decir, denota amor a la Virgen María. Ese es el origen del apellido. Y es de Galicia, del primer Maradona, es del 1500 y pico, que se encontró un registro, no quiere decir que no haya de antes, ¿no? Y de hecho, la palabra es de lengua gallega, no de lengua italiana. Tiene un color que parece italiano, pero no lo es, ¿viste? Como lleva apellido. Galiego, por ejemplo, Botana. Mucha gente cree que es italiano y es de Galicia, ¿no es cierto? Que eran los antiguos vecinos ahí de Munches. Entonces, ¿qué te iba a decir? Y esa familia vino acá y hubo tres gobernadores. Y fueron, de hecho, uno de ellos participa de la Junta Grande, pero del lado sabedrista, es decir, de la línea que no quería la independencia, ¿no es cierto? O por lo menos que disimulaba no quererla. Y de hecho, él estuvieron con la Revolución de los Orilleros. Y luego, cuando vienen ya los movimientos revolucionarios y comienzan los gobernadores anticlericales, porque lo que se pierde con la Revolución de Mayo, inmediatamente viene el ataque a la identidad. Esto se ha explicado en cientos de entrevistas, ¿no? La Revolución de Mayo fue un golpe cuartelero inglés, el mismo Winston Churchill lo dice, Perón lo va a entender también, ¿no es cierto? En una conferencia que hablaba de la independencia, Perón también dice, sí, eso, en realidad el creollo no tuvo nada. Fue una maniobra inglesa. Y entonces los gauchos, los orilleros, en 1811, hacen una revolución para defender justamente la unidad con España. Y lo mismo pasa en el interior. Y comienzan los gobernadores a atacar a la religión. Y los maradonas salen en defensa de la religión. Hacen un golpe contra un gobernador que se llamaba Del Carril justamente para salvar la religión. Y uno de ellos tuvo nueve hijos y luego de varios años enviuda. Y cuando es viuda, ya sus hijos eran grandes, vuelve a su antiguo amor que era el sacerdocio. Y se ordena sacerdote, ya grande, con hijos, ¿no? Hijo legítimo, de un matrimonio legítimo, pero la mujer enviudó. ¿Y eso es Maradona? Bueno, de este Maradona, perdóname, de este Maradona que fue sacerdote y luego fue como vicario del obispo, desciende la familia de Diego y también creo que la familia del doctor Laureano Maradona. ¿Te acuerdas de Laureano Maradona, que es el médico rural? ¿Dónde? En Buenos Aires, en Corrientes, en el Chaco. No, perdón, en San Juan. Claro, claro. En San Juan. Los Maradona, perdón. Sí, ahí creí que lo había dicho. En 1748 llegan a San Juan de la Frontera, provincia de San Juan. San Juan de la Frontera, se dan plantas. Que pertenecían en aquel momento a la Capitanía de Chile, cuando todos pertenecíamos al Virreinato del Perú. Es decir, los primeros Maradona son españoles peruanos, podemos decir, porque todo esto era Perú. Los platenses éramos peruanos. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata y toda la región de Cuyo, Mendoza y San Juan, y creo que San Luis, pasan a depender del Virreinato del Río de la Plata. Y la Capitanía de Chile queda dependiendo del Virreinato del Perú. Pero esta gente luego participa en la Junta Grande de 1810 como diputados por San Juan. Y en San Juan luchan contra los gobernadores anticlericales. Y este que llega a auxiliar del obispo luego se pelea con Sarmiento. Cuando Sarmiento se cae en San Juan, hace una revolución para echar a los federales. Y se nombra a sí mismo gobernador, Sarmiento. Y este Timoteo Fernández Maradona le hace frente a Domingo Faustino Sarmiento. Porque Sarmiento era anticlerical. Y este hombre sale en defensa de la religión. Todos los Maradona fueron fuertes defensores de la religión. Fuertes devotos de la Virgen María. Y defensores del federalismo. Fueron aliados de Facundo Quiroga. Se enfrentaron también con un Al-Barracín que era otro liberal primo de Sarmiento. Al-Barracín es un apellido de origen árabe, Abdel-Racines. Y que tenían también una línea muy anticlerical. Eran católicos y en el fondo simpatizaban con el rey. No eran independentistas. Sarmiento los pinta, no, eran patriotas independentistas. No, no. Estuvieron con la revolución porque cuando llegan las noticias a San Juan decían que la Junta la manejaba el Virrey Cineros. Entonces ahí la apoyan. Luego queda Saavedra. Cuando se enteran que estaba Saavedra. Pero bueno, Saavedra estaba enfrentado a Moreno. Obviamente esta gente estaba apuesta a Moreno porque Moreno es un revolucionario que hizo un desastre. Entonces, mal que esto no le guste a algunos sectores de izquierda. Pero en realidad lo que nosotros debemos buscar es la unidad hispanoamericana. Es que la izquierda en los años 70 hablaba de la unidad latinoamericana. Así que en realidad los izquierdistas deberían ser los primeros hispanistas. De hecho los primeros hispanistas hubo hasta marxistas como Manuel Ugarte o Jorge Abelardo Ramos y Liborio Justo. Pero también es una defensa de la tradición católica. Hoy estamos en problemas. Hoy tenés un papa que critica a España y que pide perdón por la conquista. Dice unas cosas terribles y dice que el comunismo chino es una maravilla y que es el reflejo de la doctrina social de la iglesia. Y se mandó una encíclica donde habla de la fraternidad universal con un lenguaje absolutamente mazónico que no tiene nada que ver con el mensaje de la salvación del alma de Cristo. Estás enojado. Volviendo a los maradona, los maradona tuvieron esta característica fueron hispanistas, fueron católicos, fueron federalistas, estuvieron con Facundo Quiroga, estuvieron con Rosas, estuvieron en esa línea. Es decir, hubieran sido, y posiblemente en el 46, no sé cómo fueron, pero presumo que si siguieron la misma línea deben haber sido peronistas. Bueno, Diego salió chavista, no sé qué le pasó a este muchacho en el camino, ahí se perdió parte de la formación. Ya tenemos que cerrar, Patricio, y te agradezco porque hablar de Maradona en estos días es meterse en una cancha de fútbol, y en el caso tuyo te fuiste hasta 1700 y pico averiguando de dónde vinieron los maradona. Y ahora descansa en Bellavista, Diego. Bueno, yo digo, más allá de que uno obviamente no comparte ni lo que pensaba él, ni su estilo de vida, ni todo lo que sea criticable, eso queda al juicio de Dios. Eso queda absolutamente al juicio de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios justamente por el descanso eterno de su alma, que Dios lo reciba, y nuestras condolencias a toda su familia. Pero sería interesante que todos los maradona conozcan la verdadera historia, porque la verdadera historia de los Fernández de Maradona es una historia apasionante, muy muy interesante, y con una fuerte prosapia. Tres gobernadores le dieron a la provincia de San Juan, un auxiliar de obispo, todos soldados valientes también hubo, militares valientes, y todos son antepasados de Diego Armando Maradona. Así que Diego, gracias por aquellos goles maravillosos contra Inglaterra, y ruego a Dios por su descanso eterno. Muchas gracias, Patricio. Hasta pronto. Hasta pronto, Martín. Y bueno, te invito a mi canal, en YouTube, Historia con Patricio Lons, y subí tú un informe completo sobre la familia de Diego. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Gracias.